En la entrevista al gobernador del estado, Jorge Herrera Caldera, cuestionó el hecho de que se estén asumiendo posturas político-partidistas para rechazar las reformas impulsadas por el presidente Enrique Peña Nieto, como es el caso de la reforma educativa, pero también está el caso de la reforma hacendaria. Sobre este particular dijo que lo único que están provocando es un estancamiento al desarrollo del país. Se privilegía los intereses del partido, de los partidos y también siempre estamos, se está al pendiente de los procesos electorales. Entonces decimos, no va esta reforma porque nos afecta la elección, no va esta reforma porque nos afecta el resultado y entonces estamos dejando a México que es lo que debe de importarnos en el retraso total. Así es en el retraso total. Hay evidencias económicas como por falta de reformas el país está frenado y no solo frenado, sino que el país está yendo para atrás en muchos indicadores por falta de una decisión de ver por primera vez el interés de México que el interés de los partidos. Yo hago un exhorto a nuestros diputados y a los partidos que pongamos el interés de México en primer lugar y que por México y por todos sus ciudadanos dejemos de un lado los intereses partidistas y los intereses electorales. Este fue el llamado realizado por parte del gobernador del estado, Jorge Herrera Caldera. Con la imagen de Alberto Barrios, informa para Tiempo y Espacio, Luis Ángel Rodríguez.